¿Qué es el embrión? El embrión implanta en el endometrio, que es la capa interna del útero, 5, 6, 7 días después de la ovulación. Es decir, también lo hace en el momento de lo que se llama la ventana de implantación, que son 2, 3, 4 días en las cuales ese endometrio es receptivo al embrión. Y lo hace tanto sea en forma natural como cuando realizamos un tratamiento de fertilización in vitro que transferimos acorde al día como para que ese endometrio sea receptivo. Si transferimos un embrión de 2, 3 días, ese embrión va a quedar en la cavidad del útero, moviéndose o no por las contracciones del útero, que inclusive puede ser llevado por esas contracciones a la trompa del útero, la trompa, devolverlo por sus movimientos y sus cilias, que son unos pelitos que tienen las células de las trompas. Y de esa manera cuando llega el momento de la implantación, ese embrión que está adosado a la pared del endometrio va a comenzar su penetración, su invasión y eso es la implantación. Esa implantación al producirse va penetrando en ese endometrio y puede romper pequeños vasos sanguíneos que están en ese endometrio y producir un pequeño sangrado, que la mujer que hizo tratamiento dice en general, uy, empecé con pérdidas, sonamos. Y ese sonar no es tan así porque muchas veces es esa implantación que puede o no producir esa pequeña pérdida y eso es uno de los síntomas que puede dar la implantación. Ahora, ese embrión que implanta lleva esos días de desarrollo y segrega hormonas que son la HCG y esa hormona que va produciendo junto con los estrógenos y la progesterona pueden producir otros síntomas en la mujer. La mujer puede comenzar a sentir tensión mamaria, la mujer puede sentir náuseas, la mujer puede sentir alteraciones en el olfato, es decir, todos los síntomas que puede presentar una mujer con su embarazo. Pero también puede pasar de que no sienta nada y el embrión puede estar haciendo su trabajo e implantándose en ese endometrio. Pero si una mujer hizo un tratamiento y siente los pechos hinchados o siente síntomas, eso es alentador, pero tampoco es para tirarse para abajo si no siente nada. Es decir, sentir molestias está bueno, pero no sentirlas no está malo y hay que esperar la fecha en la cual uno puede hacer un dosaje de hormonas para ver si el embarazo está presente o no, que esos son a partir de los 16 días de la ovulación. ¡Gracias!